bueno mi gente un domingo más cocinando con ronando la verdad que mi hijo me vuelve loco me llama del trabajo papi papi vídeo ya tengo todo preparado para hacer tu vídeo y esto es entre mi hijo y yo que hacemos estos vídeos pero antes de comentarles voy a hacer el original tigrillo ecuatoriano a ver quiero explicarles por qué porque mucha gente lo hace con plátano frito plátano cocinado pero el original tigrillo se hace con plátano asado o sea el tigrillo viene de hace mucho tiempo muchos años atrás cuando los trabajadores iban a las minas a trabajar en machala sus esposas le preparaban un buen tigrillo para que aguantaran todo el día o sea y cómo viene el nombre del tigrillo quiero explicarles porque cuando tú haces el plátano tiene los puntitos negros el plátano asado y de ahí surge la palabra el tigrillo pero cada quien puede hacer tigrillo como lo desea hacer sólo quiero yo explicarles que el tigrillo original se hace con plátano asado y aparte va a ser unos bolones un bolones de maduro con maní chicharrón y queso y un bolón pero todo va a ser con plátano asado o sea yo no voy a usar ni mantequilla ni leche una no me gusta mezclarle la leche porque pierde la textura el tigrillo o sea no quiero que sepa leche quiero que sepa a plátano porque se llama tigrillo ecuatoriano que es hecho con plátano lo que yo voy a hacer si le voy a echar cinco huevos voy a echarle ocho huevos para que para que moje más la consistencia del tigrillo si me entiendes no quiero hacer ese que ponerle ajo que ponerle leche no ni mantequilla porque la grasa de este chicharrón no es una grasa saturada es una grasa muy rica y sabroso es menos dañina que la mantequilla con la misma grasa voy a usar para hacer mi tigrillo o sea con respeto a todos los que hacen el tigrillo el respeto que hacen el tigrillo con verde asado verde cocinado pero bueno en esta ocasión esto es cocinando con Rolando y voy a hacer un tigrillo original más tarde les voy a enseñar cuando esté asando los plátanos voy a hacer todo fresco todo este fresco como pueden ver en una panceta que yo hice que la partí pero como pueden ver está mezclado con carne y grasa o sea voy a hacer todo fresco como si hace un tigrillo ecuatoriano ok y aquí tenemos los plátanos y voy a hacer una bola de maduro que a mi hijo le encanta que le haga un bolón de maduro pero va a ser el tigrillo con unos bolones y acá tenemos este es un queso que yo hice que yo preparé es una cuajadita que yo la hice y este es un queso que yo compré y aquí están los huevos como les quiero explicar no voy a usar ni leche gente le pone ajo lo que sea cualquier gente puede ponerlo como quiera su tigrillo pero yo voy a hacer un tigrillo que no va a quedar ni muy seco ni muy mojado voy a hacer un tigrillo como les puedo explicar este tigrillo va a ser digamos a otro nivel de tigrillo porque voy a hacer el original porque esto es cocinado con Rolando mi gente bueno les repito cada quien hace el tigrillo como lo desee pero mi opinión personal no creo ponerle leche al tigrillo porque yo quiero sentir en mi tigrillo que sepa plátano y a esto no quiero mezclarlo ni con leche porque tiene que saber a plátano o verde como lo conozca en su país este es mi tigrillo y que voy a hacer yo es fácil lo voy a poner aquí y hay mucha gente que le pone comino le pone sabor a le pone ajo cada quien lo hace como quiera pero yo no solamente con sal nada más porque no quiero que mi plátano tenga olor a ajo ni a leche ni a nada quiero que sepa solamente a chicharrón y a plátano porque el nombre lo dice tigrillo ecuatoriano y corrección el tigrillo no es un plato manaba o de puerto viejo el tigrillo es un plato machaleño del oro ok pero como es un plato tradicional de ecuador todo el mundo lo prepara guayaquil pichincha todo el mundo esmeralda machala pero el tigrillo originales del oro de zaruma específicamente solamente ahí con sal no tengo necesidad de estarlo mezclando con ajo que con vino que ponerle hierba que cilantro nada esto va a una paila con agua para que se evapore toda el agua y después comenzamos a hacer el chicharrón listo mi gente vamos a hacer la primera parte porque quiero especificarle bien paso por paso porque mucha mucha gente es el tigrillo que tienen ya todo hecho no esto es todo fresco como pueden ver recién lo corté lo compré hoy en la mañana de un chancho en un supermarket fresquito mucha gente hace todo ya listo no todo esto es fresco todo este fresco bueno mi gente los espero a las 6 con la parte final de mi tigrillo ecuatoriano vuelvo y repito esto se llama cocinando con Rolando mi gente un fuerte abrazo y los espero